La izquierda es sanchista y sus asociados, expertos en propaganda y en fuegos de artificio. Que hablar de que el gobierno es experto en propaganda cuando tienen ustedes a Miguel Ángel Rodríguez que amenaza a periodistas, pues es mucho decir. Hay que aprender historia, historia de España de la buena. Que hablen ustedes de historia de España de la buena, de la buena, de la buena que es la que ustedes escribieron los 40 años que estuvieron en el poder. Esa es la historia buena, ¿no? La historia en la que asesino y a genocida de muchos de los españoles, pero es que a esos españoles a ustedes les sobran. Ese es el problema, que a ustedes les sobra la mitad de España. A nosotros no nos sobra nadie. Como decía Pedro Cerolo, señor Aria, como decía Pedro Cerolo, ustedes caben en mi modelo de sociedad. Yo no quepo en el suyo, señoría. Ese es el problema que tienen. Porque esa historia, esa historia de la buena de la que hablan, además de criminalizar a muchas personas en este país por su religión o por su color de piel, que es el tema del que estamos hablando, también reescribió la historia y puso a genocidas y a dictadores como héroes nacionales por dar un golpe de Estado a un régimen democrático elegido en las urnas. Y si tantos defienden ustedes la democracia, deberían condenar el franquismo, que no les he escuchado nunca condenar al régimen que más españoles ha matado en la historia de nuestro país. ¿Quiere que le hable de las palabras del Che Guevara sobre la homosexualidad? Yo no comparto nada con ellos si son declaraciones racistas o machistas hechas en un entorno y en una sociedad y en una época en la que absolutamente todo el mundo era racista o machista. El problema lo tienen ustedes, que dos siglos después siguen teniendo las mismas declaraciones que eso y otros tantos. Porque ustedes lo mencionan a eso, pero es que le voy a dar otro dato. En definitiva, ustedes, señorías de Vox, han llegado a las instituciones para propagar un racismo que no existe en España y que no tiene cabida en España. Y además han intentado crear un problema falso de seguridad con las personas migrantes para apoyar sus discursos y para apoyar su supervivencia política. Y aquí los únicos que sobran y los únicos que son una anomalía democrática son ustedes por racista.